En este vídeo vamos a presentar distintas demostraciones por inducción en LEAN de una propiedad elemental de los números naturales. En concreto lo que vamos a demostrar es que para cualquier número natural n, 0 más n es igual a n. Hay que recordar que la suma está definida en LEAN por recursión en el segundo argumento, por eso es lo de la propiedad. Para recordarlo vamos a empezar introduciendo la librería de tácticas, abrimos el espacio de nombre de los números naturales y declaramos m y n como variable sobre los números naturales. Bien, antes de demostrar la propiedad que he dicho, vamos a demostrar la simétrica. Bueno, vamos a demostrar que m más 0 es igual a n y ahí no se necesita inducción, es que así es como está definido. Lo podemos demostrar usando el lema de, en fin, si uso mejor que este, el de los números naturales. Lo que nos viene a decir este lema es que para cualquier número natural n, n más 0 es n, así que directamente ya lo tenemos. En más, ese está en la definición y podemos hacer la demostración sin llamar al lema, simplemente por reflexividad. También la segunda ecuación de la definición de la suma, porque esta es la primera en el caso que sea cero, en el caso que sea el siguiente de l, que sea un sucesor, pues la suma es m más n más 1 es m más n más 1, el sucesor de m más n. También lo podemos demostrar directamente con el lema que afirma que para cualquier n y m, n más el sucesor de m, observar que está escrito con la notación punto, pero esto es el siguiente de m, es igual al siguiente de m más 1. También lo podíamos demostrar directamente sin hacer el uso del lema, solo por reflexividad, porque reflexividad lo que hace es que reduce cada miembro de la ecuación a su forma irreducible y compara que las formas irreducibles son iguales. Bueno, con ese preámbulo, que al fin de cuentas no es más que recordar cómo está definida la suma de los números naturales, vamos a demostrar la propiedad que habíamos dicho. Es decir, que para cualquier que el n sea n, el m de sobra sea n, un número natural, vamos a corregirlo sobre la marcha, un número natural, y lo que tenemos que demostrar es que 0 más n es n. Bueno, la primera demostración la vamos a hacer utilizando tácticas. Veamos, aquí está el objetivo, esto es lo que hay que demostrar. Vamos a utilizar la táctica de inducción sobre n, y las variables que vamos a usar es n, y vamos a usar hi para el corte sin inducción. Veamos qué es lo que pasa cuando le digo que aplique la táctica de inducción. Mirad, lo que teníamos que demostrar era 0 más n igual a n, bueno, pues no. Pone dos casos. El caso en que n sea 0, habría que demostrar que 0 más 0 es 0, y en el caso inductivo, suponiendo que se cumple para n, hay que demostrar que se cumple para el siguiente de n. Bueno, como son dos casos, vamos a demostrar el primero. Esto se puede demostrar directamente reescribiendo con la suma de 0, porque ya sabemos que a más 0 es 0, cuando a es 0, bueno, pues ya tendríamos 0 más 0 igual a 0. Así que el primero, con ese lema, ya lo tenemos. Vamos al segundo. En el segundo tenemos la hipótesis de inducción. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues que 0 más el siguiente de n, aplicamos la definición de qué significa 0 más el siguiente de n, que es el siguiente de n más 0. Pues lo aplicamos y vamos a ver que la parte izquierda de la igualdad la va a cambiar. Ahora es 0 más n. Perdón, aquí, aquí. Vamos a ver. Y ahora lo que nos queda, al cambiarlo, nos queda, en lugar de 0 más el siguiente de n, lo que nos queda es el siguiente de 0 más n. Pero ahora 0 más n es igual a n por la hipótesis de inducción. Entonces, aplicamos la hipótesis de inducción, los dos quedan iguales, y con eso ya hemos terminado la demostración. Bueno, hay un detalle que no sé si os habéis dado cuenta, que cuando escribo suma de 0, estaba usando la propiedad del 0 en los monoides. Si quiero hacerlas específicas para los naturales, tendría que poner nat. Bueno, lo mismo da, a fin de cuentas. Bien, ahora vamos a intentar simplificar un poco la demostración y en lugar de reescribir dos veces, bueno, pues estas dos reescrituras las podemos agrupar en una. Mirad que aquí, en el corchete, he puesto las dos, pero en fin, podemos ir viendo que cuando paso detrás de la primera viene la, ha aplicado la primera y después la segunda. En lugar de usar reescrituras, y lo estoy haciendo cada vez más oculto, podía usar simplificación. ¿Por qué? Porque, pues ya me volve a poner nat. Si observo, no escape, punto, el lema es un lema de simplificación, tiene el atributo de usarlo como simplificación, luego lo podría usar sin más. Por tanto, para demostrar el primero, que 0 más 0 igual a 0, digo simplemente por simplificación. En cambio, para usar el segundo, también en lugar de reescribir, bueno, pues lo puedo hacer también por simplificación usando esas reglas. Las dos son, es decir, lo que uso es la segunda ecuación de la definición de la suma de los naturales y la hipótesis de inducción. Esto es usando simplificación. Otra historia, si quiero usar simplificación, pero sabiendo exactamente que estoy usando, es decir, simplificación solo, pues simplificación es, usa todas las reglas que tiene la base de conocimiento con el atributo de que son reglas de simplificación. Bueno, pues en el primer caso, tendría que usar la suma, también aquí podría poner nat, la de la suma, y en el segundo, ahí no hay confusión, la coge, en el segundo tiene que usar la segunda ecuación de la suma junto con la hipótesis de inducción. Mirad que en definitiva, ¿qué estoy usando? Bueno, pues lo que estoy usando es, primero, el método de inducción. En el primer caso, uso solo la regla de la suma con el cero, y en el segundo caso, uso la suma con el cero y la hipótesis de inducción. Toda esta escritura, todo este patrón de beginning, lo puedo simplificar de la siguiente forma. Yo voy a usar inducción, ahora ya no le digo, inducción en n, y voy a usar solo simplificación. Pero, ¿cuáles son las reglas de simplificación? Bueno, el punto y coma que pongo aquí es que la simplificación que viene a continuación se lo va a aplicar a todos los objetivos. ¿Y qué es lo que uso? La estrella que es, las hipótesis que introduzca, en nuestro caso, la hipótesis E, será la hipótesis de inducción. Voy a poner la suma con cero, que la voy a necesitar aquí, y la suma con el siguiente de inducción. Bueno, pues con eso ya lo tenemos. Bueno, veis que la demostración es ligeramente más corta. Pero si no quiero especificar el qué voy a usar, pues la demostración podría quedar tan corta como está en la cesta. Es decir, voy a usar inducción, pero, ¿y después qué tiene que hacer con cada objetivo? Las reglas de simplificación. Ya está. Bueno, todas estas han sido aplicativas. Vamos a ver ahora definiciones declarativas. Veamos. Primero, lo que voy a usar es este lema. El lema es el lema que recoge la propiedad de inducción sobre los naturales. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice ese lema? que si yo tengo una propiedad C de los naturales, una función de n en prot, y n es un número natural para un número natural cualquiera, si he demostrado que el cero cumple la propiedad y suponiendo que n cumple la propiedad puedo demostrar que el siguiente de n también lo cumple, entonces todos los números naturales cumplen la propiedad. En fin, el esquema normal. Es decir, cuando yo lo digo hecho tengo que demostrar en mi caso la propiedad C es que cero más n es igual a n y tendré que demostrarla para el cero y suponiendo para n el n más uno. Vamos a demostrarla para el cero. Bueno, demostrarla para el cero pues simplemente con la propiedad de la suma, no voy a poner nada, la propiedad de la suma aplicaba al cero. Así que ya está. Ahora tengo que demostrarla suponiendo lo que tengo que demostrar es que suponiendo que el n la cumple el siguiente de n también la cumple. Esta es una fórmula universal. Bueno, recordamos lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Entonces, ¿cómo se demuestra? Vamos a introducir un elemento n para el que vamos a suponer que se cumple la hipótesis de inducción. Bueno, y la hipótesis de inducción es cero más n igual a n y le vamos a poner una etiqueta h. Bueno, ya tengo el h. y el n es un número natural. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que tengo que demostrar es que cero más el siguiente de n es el siguiente de n. Lo vamos a hacer utilizando cálculo. Cero más el siguiente de n. Por la regla, la suma con el siguiente, si reescribo esto me va a dar el siguiente de cero más n. Pero ahora el cero más n, ese lo tengo por la hipótesis de inducción es n. luego lo único que necesito es reescribir con la hipótesis de inducción y ya tenemos la demostración. Bien, aquí le he indicado en cada caso la regla que estaba usando tanto el sumar con cero como sumar con el siguiente. Bueno, podía no decirle el nombre, dejárselo al sistema y así tenemos la octava demostración. Mirad, la diferencia entre una y otra que en la primera en la séptima le estaba diciendo qué es lo que tenía que usar y aquí le estoy diciendo reflexividad. Es decir, reduce los dos términos de la igualdad, el de la izquierda y la derecha a la forma irreducible y comprueba que son iguales. Y lo mismo, aquí le estaba diciendo que era la suma con el siguiente y aquí estoy diciendo que usé solo reflexividad. Esta demostración la podemos todavía, bueno, esta de aquí, una mezcla de las dos, la podemos simplificar porque podemos decir vamos a utilizar el lema de inducción sobre N. en el primer caso porque ese es el lema ¿quién es la propiedad cero? Pues la propiedad cero es simplemente reflexividad. Ya está. Y en el otro caso ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho, hemos cogido un elemento N y una hipótesis H ¿y cómo lo hemos demostrado? Pues al fin de cuentas, que es lo que hemos hecho aquí, ¿cómo lo hemos demostrado? Pues lo hemos demostrado por reescritura. Primero hemos utilizado la definición de suma con el siguiente y después he utilizado relación y dirección. Bueno, pues ya tenemos la novena una demostración puramente funcional en una línea. Bien, es mucho más compacta, dice lo esencial, pero no se mete en los detalles. Bien, también podría hacerlo en lugar del sin para ver que no, en lugar de reescritura usar el simplificación. Esto es una cuestión solo de notación de elegir método en lugar de reescritura pues decir simplificación solo con esa regla. Bueno, vamos a cambiar método de demostración. Este no es por inducción. Bueno, pues otra forma que habitualmente hacemos es busca en la librería y mira que encuentra. Empieza a buscar y dice exactamente con este lema 0 ADD. Bueno, pues vamos a pongo el lema y efectivamente se tiene la demostración. de toda forma además vamos a echarle un vistazo. Le doy escape punto y aquí tenemos y no me voy a meter mucho en eso. La forma de tenerlo la tiene sobre los monoides que como los naturales son monóides con la suma y el cero bueno, pues lo tiene en un caso más general y no voy a seguir explorando. También podemos buscar demostraciones automáticas. Bueno, esto es tan sencillo que esto no podemos demostrar. Bueno, y si le damos a IN me dice que haga distintas demostraciones. Bueno, voy a probarlas todas en fin, las últimas no en el orden que me he dicho pero voy a probar de todas las que me han sugerido las que funcionan. Vengo aquí digo, bueno, la primera por simplificación funciona. Segunda automática claro, si funciona la simplificación automática también aritmética lineal funciona aritmética lineal extendida por normalización numérica por esta no me la dijo pero también funciona por anillo por omega esta tili bueno, pues también funciona es una táctica que también una táctica automática que también funciona y también el tili tiene una forma de hacerlo que decir bueno, no solo tili sino hazlo y dime cómo y con el tili dice bueno, inténtalo con simplificación en todo también también bueno, ya hemos visto ya llevamos 20 formas distintas de demostrarlo y las últimas son automáticas y vamos a ver otras formas de presentar la demostración que es utilizando patrones igual que hemos utilizado los patrones en las definiciones podemos usar los patrones en las demostraciones vamos vamos a hacerlo despacio le voy a poner nombre porque para usarlo ya veré por qué lo del motivo del nombre no basta poner con ejemplo sino nombre así que le voy a poner un nombre al lema que es cero más y lo que quiero demostrar es que para todo n de n ya que también he cambiado el enunciado pero para todo está implícito para todo n de n cero más n es igual a n bien como n es un número natural entonces hay dos posibilidades n es cero voy a ponerlo cinco y voy a hacer también algunas cosas esto es lo que tengo que demostrar n cero o n es un sucesor bueno lo mismo era n más uno bien mirad voy a poner de esta forma si esto lo dejo con un con una raya subrayado me dice tienes que demostrar cero más cero es igual a cero en fin y no soy capaz de completar hueco bueno se puede hacer por la por reflexividad ya lo tengo aquí tengo la demostración de cero más n más uno igual a n más uno y lo mismo también le podía haber dejado el hueco me dice que no sabe cómo completarlo pero es esto lo que tiene que demostrar bueno pues voy a dejar la demostración como lo tenía esta demostración que es lo que está diciendo a ver qué es lo que significa el lema congruencia con los argumentos pues lo que dice es que si yo tengo una función y tengo que los argumentos a 1 y a 2 son iguales entonces cuando aplico la función a esos argumentos se mantiene la igualdad y qué igualdad es la que necesito hombre yo sé y por eso es por lo de haberle puesto el nombre cero más n cero más n que cero más n igual a n si ahora le aplico el sucesor a los dos términos aquí y aquí bueno pues me va a quedar que el siguiente de cero más n es lo mismo que el siguiente de n pero el siguiente de cero más n es simplemente cero más el siguiente de n luego con esto ya tendría la demostración en lugar de especificar tanto congruencia podíamos hacerla todavía más automática es decir bueno esta es la siguiente es decir también le digo bueno esto es lo que tengo que demostrar también están los dos casos digo el primero por simplificación el segundo por simplificación dice bueno vale lo ha hecho está oculto incluso el uso de la regla si yo quiero no ser tan automático si no ser más explícito le puedo decir en lugar de simplificación simplificación only y entonces me le tengo que decir que regla en fin porque si ahí no le pongo cuidado si dejo esto con el conjunto vacío pues entonces dice que no me es capaz de demostrarlo vale pues le añadimos la suma con cero y en el segundo caso que le tengo que añadir la suma con cero la suma con el siguiente y la propiedad para n también en lugar de usar simplificación only podría usar reescritura bueno esta es todavía más elemental reescritura y solo reescribiendo solo con esa regla y en ese orden primero aplica la suma con el siguiente y después la propiedad con el cuatro bueno pues ya hemos visto veinticuatro demostraciones distintas de la propiedad con los distintos esquemas aplicativo aplicativo con begin end aplicativo con buy después declarativo con funciones de la librería automático y lo último con demostraciones por inducción con utilizando los patrones bien y eso es todo por ahora pues